Que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir Que yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des un cariñito mi amor Y que me quieres un besito sin más Bien, en los bloques anteriores hemos estado hablando sobre que es la adicción, la dependencia En este bloque vamos a hablar un poquito sobre los tipos Y para eso tenemos una pequeña nota que nuestro equipo de producción nos ha preparado Adelante Tipos de adicciones Hay muchos tipos de drogas adictivas y sus efectos son diferentes Desde las sustancias poco adictivas a las sustancias muy adictivas Los siguientes son los tipos más comunes de adicción a las drogas Alcohol Micotina Marihuana Cocaína Heroína Metanfetamina Esteroides Y la adicción a medicamentos recetados Nos acomodizó dice el anuncio pues dependiendo a la cantidad O sea, el tiempo, la frecuencia y el tipo de medicamento o sustancia Vamos a hablar de distintas formas de consumo Hace un rato nos decían porque si el omeprazol estamos hablando nosotros no de una sustancia adictiva pero si ha generado una conducta que lo lleva a querer tomar una pastilla para aliviar un malestar Puede llegar al abuso de la sustancia, un uso abusivo También hablamos de otro nivel que es la intoxicación por el consumo, hablamos de la dependencia y de la adicción como tal Que son los términos que nosotros en psiquiatria usamos de acuerdo a lo que ya dije hace un rato, la cantidad, la frecuencia, el tipo de sustancia Y la conducta que genera es el consumo de esta sustancia Correcto Bien, tenemos una consulta en nuestra página del Facebook, que les parece si la revisamos y la atendemos Dice, los hipocondriacos pueden sufrir de drogodependencia, que opinas Alejandro? La condición de hipocondriaco es la persona que tiene una serie de quejas continuas que aun cuando los médicos demuestran que no tiene un embasamento biológico pues conservan las quejas Ese es el hipocondriaco, eso es lo único que lo define, o sea que pueda hacer una adicción está dentro del parámetro de los que lo pueden hacer Nadie escapa a un problema de adicción, ni su condición biológica, ni su condición psicológica, ni su creencia religiosa, ni su posición económica, nadie escapa ¿Y podría un hipocondriaco creer que es adicto? También puede sucederlo O sea, la hipocondriacidad en concepto de adicción, eso aun no está descrito Ah ya, ok Lo que genera quizás es el abuso de algún tipo de medicamento para aliviar su pseudoenfermedad Excelente acotación, ¿qué les parece si atendemos esta llamada que tenemos en espera? Hola, muy buenos días Buenos días, doctor Javier Landívar Bienvenido A la Universidad Católica, porque han puesto la verdad una llaga a ustedes El tema de las drogas se ha convertido en un tema de debate público nacional A tal punto que hoy hay un debate entre los dos candidatos respecto a mantener o no la tabla de consumo de drogas La pregunta para los panelistas y para usted doctor ¿Hasta qué punto el Ecuador ha estado preparado para tener en vigencia una tabla que ha creado un libertinaje enorme en el consumo Y ha hecho adictos y ha extremado el trabajo de la policía, etc. para controlar escuelas, colegios Y vemos jóvenes fuera de los establecimientos educativos consumiendo, la policía no puede detenerlos, etc. Pero esa es la parte práctica, la parte médica Así es ¿Hasta qué punto esta tabla ha servido para diferenciar al consumidor del narcotraficante? ¿Y en qué medida nuestro país ha resultado positivo o negativo para el Ecuador en la implementación de esta tabla? Porque los dos candidatos tienen posiciones distintas que van a la presidencia Eso es lo que tendrán que responder por este tema Así es, muchísimas gracias por su intervención Me parece interesantísima la pregunta Ustedes que están de cerca tratando este tema todos los días ¿Qué cambios han habido desde la implementación de esta tabla? ¿Realmente ha favorecido o no? ¿Qué piensan ustedes? Creer que la tabla tiene algo que ver con el volumen de adictos que tiene el país es erróneo La definición, la presencia, el nacimiento por parto distóxico o no de la tabla No tiene absolutamente nada que ver con la cantidad de pacientes que tenemos en la actualidad que consume La tabla lo único que intenta es definir, poner un margen entre aquel individuo que tiene una enfermedad Y que consume por el trastorno que tiene Como no puede ir a una farmacia a pedir, denme por favor una línea de heroína ¿Verdad? Como haría el diabético si cree que tiene un cuadro hipoglicémico o hiperglicémico Como haría el hipertenso si cree que tiene la presión alta para buscar algún hipotensor Entonces, la intención es buena Lo que ha sido es mal interpretado Y utilizado, desgraciadamente, con fines no sanos y con fines no médicos Para hacer otras labores que nada tienen que ver con que se alejan mucho de las intenciones y de la realidad Todo el mundo debe entender que no es la tabla lo que definen las tasas de consumo Aún sin existir la tabla, lo único que se ha hecho es más visible el problema que tenemos Así es Es igual, tienes que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal